¿Cómo vio su recorrido por las carreteras de Tamaulipas? Bueno, en la parte que llevamos ahorita del estado, bastante bien, hay vigilancia, vimos presencia de policía estatal, bastante tranquilo, bastante libre para transitar, no vimos ningún problema. Pues está tranquila la carretera, muy bien, sí. No, hasta ahorita todo bien, gracias a Dios. Pues las indicaciones de parte del programa de Ángeles Azules, un proyecto que ha implementado acertadamente el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, puede expresar auxilio a todos los turistas, a todos los paseantes que circulan por las carreteras de Tamaulipas. Auxilio mecánico básico, desde que es una ponchadura de llanta, apoyar a traer gasolina, incluso trasladar a familias en casos necesarios, acercarlos a la ciudad, al lugar seguro. Pedí auxilio aquí el 911, 911 y me hablé, luego llegaron muy amables. ¿Le parece que se les está brindando a los turistas? Excelente, excelente. No me había tocado, siempre vengo, pero no me había tocado esta situación, pero hoy que me tocó muy bien. No, no, pues genial, genial. Eso yo creo que es algo que es muy benéfico para los que venimos transitando, porque bueno, uno nunca sabe de algún imprevisto, obviamente, entonces es bueno tener por ahí el apoyo en este sentido de las autoridades. La carretera está en muy buenas condiciones, segura, segura. Pues sí he visto muchos retenes y policías, pero gracias a Dios estamos pasando bien. ¿Te parece buena la seguridad? No, muy buena ahorita, hasta ahorita es todo bien, gracias a Dios. ¿En cuanto a seguridad, qué les ha aparecido la atención que se brinda? Pues está bien, está bien, no hay nada de delincuencia, todo tranquilo, toda la carretera. Ok, ¿y ningún tipo de pertenencia? Nada. No, está muy bien, es lo que venimos observando, que hay mucha seguridad. Sí está muy bien lo que es la carretera. Ahora sí que sí, sí se aprecia que sí ha habido un cambio. Gracias. 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 Gracias.